Soy Manuel Lucena, jugador de fútbol. Para que desaparezca el analismo en el mundo, apoyo un gol. Soy Tarik Especie, jugador del Granada Club de Fútbol. Para que se escolaricen 72 millones de niños y niñas, apoyo un gol. Soy al año mejorado de Canara Club de Fútbol. Para que no exista exclusión en la educación, apoyo un gol. Soy Odion Igalo, futbolista del Granada Club de Fútbol. Para que exista la financiación para la educación, apoyo un gol.